Entonces les explico por qué tengo en esta cuenta más de 100 mil dólares para poder operar. Gracias a la cuenta centavos te da un apalancamiento que tú puedes operar hasta con mil veces más tu capital. Un ejemplo, yo tengo aquí una cuenta que la inicié hace algún tiempo y es una cuenta de más de 16 mil euros. Esta cuenta en sí solamente es de 160 euros, pero como es una cuenta en centavos puedo llegar a operar hasta con 16 mil euros y de esa manera puedo operar tranquilamente con el robot de Trey. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal y como habrán podido ver en el título del video, en este video les voy a mostrar cómo poder operar con una cuenta de 100 mil dólares cents. Si quieres saber qué significa esto, te recomiendo quedarte hasta el final del video para que tú puedas ver cómo puedes operar con una cuenta desde 100 dólares hasta más de 10 mil o 100 mil dólares en una cuenta cents aún bajo riesgo gracias a los robots de trading que tenemos operando dentro de la Academia Diamond Traders. ¿Quieres saber un poco más? Te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bueno chicos, antes de comenzar y explicarte cómo es que tú vas a poder obtener la posibilidad de poder operar desde un capital de 100 dólares en adelante con los robots de trading que tenemos operando dentro de la Academia Diamond Traders, quiero comentarte que la Academia está de promoción exclusivamente solamente por lanzamiento de la nueva Academia que tenemos con los nuevos servicios y realmente es algo que no te lo puedes perder ya que tenemos actualmente dos robots de trading trabajando y tú vas a tener acceso a estos robots ya sea por un único pago o por un pago bastante económico al mes. Así que si tú quieres adquirir cualquiera de estos robots puedes dirigirte directamente al link que estará aquí abajo en la descripción de este video y vas a dirigirte hasta la sección donde encontramos las membresías de la Academia Diamond Traders. Actualmente tenemos 200 cupos disponibles para las personas que quieran ingresar y que quieran acceder a todo el contenido de la Academia por tan solo 57 dólares al mes van a tener todos los siguientes beneficios. Van a tener un bono de 130 dólares en cuenta real, es un bono el cual tú vas a poder retirar, vas a tener acceso a las señales Diamond Traders Pips que son señales que nosotros mandamos a Telegram, también tienes acceso al curso completo de Forex con el cual tú vas a aprender a operar con los robots de trading y de esta manera puedas trabajar a favor de ellos y sacarle muchos más beneficios, obviamente. Tenemos dos robots de trading actualmente, uno es a bajo riesgo y otro está a riesgo intermedio. Eso ya va a depender mucho de ti al riesgo que tú quieras configurar cualquiera de estos robots. Y también por tiempo ilimitado y solamente para las primeras 200 personas van a poder acceder a todo el contenido de la Academia Diamond Traders que tenemos donde tú vas a aprender no solamente a operar por tu cuenta en el mercado de Forex, en el mercado de acciones y en el mercado de futuros o en los distintos mercados financieros, sino que también tienes un curso de cómo poder crear un robot de trading, cómo automatizar una estrategia y sobre todo cómo utilizar correctamente los robots de trading que tenemos a tu favor y tú puedas configurarlo como tú desees, ¿ok? Y por si fuera poco también solamente para las primeras 200 personas se les va a ayudar a cómo conseguir un servidor VPS completamente gratis. Generalmente los servidores VPS tienen un costo de 20 a 28 dólares al mes o incluso mucho más, pero si tú eres parte de las 200 personas lo vas a obtener completamente gratis ya que te vamos a enseñar cómo tú lo vas a poder hacer y cómo vas a poder instalar el robot de trading para que no pagues esa mensualidad y comiences a operar con cuenta real o cuenta demo con los robots de trading que tenemos operando en la Academia. Y si tú quieres obtener el robot de licencia ilimitada tienes la promoción de los 87 cupos disponibles, de hecho aquí ya son 100 cupos pero ya están copados ciertos cupos, solamente restan 87 cupos y esta membresía que es la membresía Diamond Black Trader te va a dar acceso a toda la Academia durante todo un año simplemente con un costo. El costo es de 195 dólares al año y tienes pues acceso a toda la Academia, las clases, a las señales y también a los dos robots de trading completamente gratis. Obviamente también tienes el servicio del VPS por todo un año completamente gratis así que no vas a tener que pagar eso completamente adicional. Les recomiendo que todos ustedes aprovechen toda esta promoción porque realmente es un curso muy pero muy completo al cual tú vas a tener acceso. De hecho si tú te diriges aquí a la parte de menú ingresas a la sección de Academia Diamond Traders vas a poder ver absolutamente todo el contenido que tenemos disponible. Tenemos aquí el contenido de la Academia Diamond Traders donde si tú ingresas pues vas a poder ingresar a todo el contenido. Bueno, tengo que iniciar sesión en mi cuenta para poder acceder al contenido así que les voy a mostrar rápidamente. Una vez que tú ingresas pues vas a tener acceso a todo este contenido. Tienes el canal en Telegram, tienes la sección de Introducción al Forex, Gestión de Riesgo y Psicología del Trading, Forex Básico, Forex Intermedio, Forex Avanzado, Análisis Fundamental, Trading en Acciones y Trading en Futuros. Todo este contenido es de la Academia Diamond Traders. También tenemos la sección de Apertura a tu Cuenta Demo y Real Paso a Paso. Solicita tu bono de 130 dólares en cuenta real. Las señales Diamond Traders Pips, los entrenamientos que hacemos los vamos a subir directamente a la página para que de esa manera todas las personas puedan tener acceso a los entrenamientos. También vas a poder generar ingresos si recomiendas la Academia Diamond Traders o los robots de trading y tú vas a poder ganar desde 25 dólares hasta más de 1000 dólares, 2000 o el dinero que tú quieras mensual. Y nosotros como trabajamos con una empresa muy reconocida llamada Hotmart, los pagos que tú puedas recibir recomendando la Academia Diamond Traders que es algo totalmente opcional. Eso sí, los vas a poder retirar directamente a tu tarjeta de Pioneer. De hecho, solamente con este sistema te van a dar la tarjeta Pioneer y te la van a enviar completamente, bueno, gratis hasta la puerta de tu casa una vez que tú eres socio de la Academia. Ya que con esta tarjeta, pues vas a poder cobrar todos los ingresos directamente en tu cuenta de Pioneer. Las personas que saben qué es Pioneer, es un procesor de pagos que nos envía una tarjeta a casa y con eso retiramos todas las ganancias. Como pueden ver, nosotros trabajamos directamente con lo que es la empresa Hotmart. Aquí tú puedes afiliarte y puedes promocionar cualquiera de los productos que tenemos y de esa manera tú puedes estar ganando desde 25 dólares hasta más de 1000, 2000, 3000 o 5000 dólares al mes simplemente siendo socio de la Academia Diamond Traders. Aparte de eso, también tienes lo que es solicita tu tarjeta Pioneer personalizada. Como les comento, también te enseñamos a cómo solicitar esta tarjeta para que puedas cobrar todas tus ganancias. Tienes aquí los robots de trading, los cuales vas a poder utilizar y descargar en cuantas cuentas tú quieras. Tienes aquí la sección de Aprende a Crear un Robot de Trading y Automatizar tu Estrategia para que puedas también potenciar tus conocimientos. Porque recuerda que el trading es algo muy, pero muy amplio. En realidad es una carrera profesional y esto abarca muchísimos, pero muchísimos campos y dentro de ellos está todo el tema de programación y todo el tema de lo que es el trading automatizado. Y más adelante se va a estar añadiendo lo que son las señales 100% automatizadas para que de esa manera también puedan tener acceso las personas a copiar y pegar señales totalmente 100% en automático. Así que una vez dicho eso, lo primero que tienen que hacer todos ustedes para poder comenzar a invertir con el robot y generar ingresos literalmente en automático es crearse una cuenta con el broker FBS. Estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen esta cuenta y si tú quieres registrarte, lo puedes hacer completamente gratis desde el enlace que te dejaré aquí abajo en la descripción de este video y también te enseñaré a cómo obtener un bono de 100 dólares en cuenta real y cómo tú puedes usar ese bono para poder generar beneficios. Así que te recomiendo registrarte desde el enlace que aparece en la descripción de este video. Lo único que tú tienes que hacer para poder registrarte es realmente sencillo. Tienes que seguir los siguientes pasos que te voy a mostrar rápidamente porque es muy importante tener una cuenta en este broker. Ya les voy a explicar el por qué y también les voy a enseñar cómo es que se trabaja con una cuenta desde 10,000 dólares cents hasta más de 100,000 dólares. De hecho, voy a hacer un depósito para que todos ustedes puedan ver todo esto en vivo. Para que puedas registrarte dentro de FBS, simplemente pones tu correo electrónico, pones tu nombre completo, en mi caso yo ya lo tengo creado, y pones registrarte como trader. Una vez hecho eso, vas a recibir un correo electrónico a tu correo electrónico de confirmación y eso quiere decir que tu cuenta ya está creada. Yo voy a iniciar sesión dentro de FBS para poder mostrarte cómo funciona todo eso. Así que le voy a dar al botón de iniciar sesión. Algo muy importante que debes de saber antes de invertir es que tienes que tener todas tus cuentas al 100% verificadas para que puedas comenzar a operar dentro de este tipo de cuentas. Entonces, como muchos de ustedes sabrán, para que tú puedas operar con los robots de trading, necesitas un capital superior a los 1,000 dólares para que esa cuenta no corra un riesgo alto y puedas obtener beneficios constantes. Como bien sabrán, siempre las cuentas de trading se basan en lo que es el margen que tiene tu capital. Si tu margen es muy amplio, o sea, tu capital es muy grande, el robot tiene muy pocas probabilidades de que queme tu cuenta si tú lo configuras correctamente. Pero si tu cuenta es solamente de 100 dólares, el robot no va a funcionar porque en algún punto puede quemar tu cuenta. Para que tú soluciones este problema, tienes que crearte una cuenta Cents, una cuenta de centavos dentro del broker FBS. Para lo cual te voy a mostrar cómo se realiza todo esto en este video. Lo primero que tienen que hacer todos ustedes, una vez que tienen verificada su cuenta al 100%, es Depositar. Así que nos vamos a dirigir aquí a las opciones de Financiamiento, Depósito y vamos a depositar 1,000 dólares en esta cuenta Centavos. Primero voy a elegir, aquí tenemos un montón de métodos de pago, Visa, Skrill, Visa, Visa, Neteller y otros procesadores. Obviamente vamos a utilizar Visa ya que es el más sencillo. Cuando ustedes se aperturen una cuenta y verifiquen su cuenta, automáticamente les van a crear una cuenta estándar. Así que aquí yo tengo una cuenta estándar, le vamos a dar Depósito, los 1,000 dólares en esa misma cuenta. Ponemos 1,000 dólares, le vamos a dar a Depositar Fondos. Una vez hecho eso, nos va a redirigir para que nosotros podamos poner los datos de nuestra tarjeta. Así que simplemente voy a poner todos los números de mi tarjeta, que en este caso son los siguientes. Una vez rellenado correctamente todos los datos de mi tarjeta, simplemente le voy a pinchar en el botón de Pay, espero unos momentos y ya debe completarse el depósito sin ningún tipo de problemas. Aquí está verificando esto de aquí. Vamos a esperar, aquí me tienen que mandar un código y esto es por confirmación. Esto es un método de seguridad que nos brinda el banco Interbank en Perú, así que es muy interesante utilizar Interbank para las personas que son de Perú. Voy a poner este código que me mandaron a mi número de celular y le voy a pinchar en el botón de Submit. A veces te puede pedir este código o a veces no. Una vez hecho eso, ya nosotros tenemos los fondos dentro de nuestra cuenta y como pueden ver aquí nos dice lo siguiente. La transacción ha sido exitosamente procesada. Entonces, vamos a cerrar esta pestaña, vamos a la página principal y vamos a ver si nuestra cuenta ya tiene los mil dólares. Y una vez hecho todo ese proceso, debemos esperar aproximadamente 5 o 10 minutos a que realice la transacción. Y como pueden ver, aquí tenemos los mil dólares de inversión ya aprobados. Ahora lo que tengo que hacer es hacer los siguientes. Voy a dirigirme aquí a la opción de cuentas y voy a seleccionar abrir una cuenta y voy a abrir una cuenta en centavos para que puedan ver todos ustedes cómo funciona esto. Aquí selecciono cuenta centavo, voy a seleccionarlo en dólares y el apalancamiento, el máximo apalancamiento. Voy a darle a abrir una cuenta comercial. Espero unos momentos y ya debe estar creada la cuenta. Perfecto. Una vez aperturada tu cuenta dentro de MetaTrader 4, como puedes ver, aquí tenemos los datos de inicio de sesión y yo voy a ingresar a esta cuenta desde mi teléfono celular y te lo voy a mostrar en estos momentos. Así que simplemente voy a abrir aquí MetaTrader 4, voy a dirigirme hacia la pestaña de más y voy a pinchar en el botón donde dice conectar una cuenta ya existente y aquí voy a seleccionar el servidor. Aquí me dice que tengo que conectarme a FBS Real 2, entonces pincho esa opción, FBS Real 2. Perfecto. Luego en login voy a poner todo ese número grande que me han asignado y luego pongo la contraseña tal cual, con mayúsculas, minúsculas y todo lo demás. Así que le voy a pinchar a iniciar sesión. Esperamos unos momentos a que termine de conectarse. Y listo. Como pueden ver, ya tengo conectada la cuenta en estos momentos. Es una cuenta que tiene en estos momentos 0 dólares de saldo, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a darle a retroceder y voy a dirigirme a la cuenta principal y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dirigirme a operaciones financieras y voy a pinchar en la opción de girar a otra cuenta. Ok, una vez estoy dentro de esta plataforma, voy a seleccionar la cuenta en la cual tengo primero los 1,000 dólares. En este caso, la cuenta en la cual yo tengo los 1,000 dólares es la cuenta estándar. Es la cuenta que termina en 61. Entonces voy a girar estos 1,000 dólares a mi cuenta centavos que acabo de crear que termina en el número 10. La cuenta que tiene los 1,000 dólares, aquí está, como pueden ver, tiene los 1,000 dólares y lo voy a pasar a la cuenta centavos que tengo en estos momentos que termina en 10. Vamos a darle a la cuenta, vamos a darle a la suma de 1,000 dólares y le voy a dar a confirmar retiro de dinero. Una vez hecho eso, automáticamente se va a girar y como pueden ver en mi pantalla de mi teléfono solar, automáticamente va a aparecer la cantidad de 100,000 dólares cents. Y ahora les voy a explicar por qué funciona esto y por qué nosotros trabajamos de esta manera con un apalancamiento mucho mayor para que tú puedas tener todo esto a un menor riesgo operando desde 100 dólares en cuenta real con este broker. Y listo chicos, como pueden ver aquí ya tenemos una cuenta de 100,000 dólares. MetaTrader 4 lo toma así porque son 100,000 dólares en centavos. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder operar con este volumen de dinero. Como pueden ver, esto es una cuenta real. Tengo varias cuentas operando incluso de varios clientes que ya han adquirido los robots de trading y lo estamos simplemente monitoreando. Entonces, en resumen, gracias a una cuenta de centavos tú puedes operar con un capital superior a 100 dólares con los robots y generar ganancias realmente a un riesgo bastante, pero bastante bajo ya que si tú inviertes solamente 100 dólares estarías operando hasta con un capital de 10,000 dólares en centavos. Recuerden eso que son centavos. Obviamente tus ganancias también van a ser en centavos pero tienes mayor probabilidad de ganar y menor probabilidad de que tú quemes tu cuenta. Así que ese es el beneficio de una cuenta centavos. Y ahora sí, para finalizar, les voy a mostrar la instalación de este robot de trading en la cuenta real que tengo en estos momentos para lo cual voy a abrir mi servidor VPS. Recuerden, las primeras 200 personas que adquieran el robot de trading pues van a tener acceso completamente gratis a este servidor VPS que es un servidor bastante, pero bastante interesante. Ok, aquí como pueden ver tengo dos cuentas trabajando. Bueno, voy a minimizar un poco esta pestaña y como pueden ver aquí tengo el servidor VPS, tengo aquí el broker FBS y también tengo el broker de IC Markets trabajando con este robot o con estos robots. Actualmente tengo configurado estos robots a un riesgo bastante bajo y te pueden generar una rentabilidad de entre el 10 al 30% totalmente en automático. Lo que se busca con todo el tema de operar con robots de trading es apalancarnos de estos robots, de las operaciones que ellos hacen todos los días durante las 24 horas al día. Y de esa manera imagínate fusionar una persona que es un trader profesional que sabe o tiene conocimientos y que obviamente es rentable dentro de cualquier mercado financiero. Fusiona todo eso con la efectividad que tienen los robots de trading. Obviamente puedes obtener resultados mucho pero mucho más interesantes y mejores. Así que voy a mostrarles la instalación de este robot para que puedan ver y también más adelante les iré mostrando las ganancias que tiene este robot. Lo primero que tengo que hacer es conectarme a mi cuenta por lo cual voy a darle aquí Open Accounts. Voy a darle a Real 2 ya que es la cuenta con la cual nos hemos conectado. Aquí voy a dirigirme un momento a mi cuenta de FBS y aquí lo único que tengo que hacer es rellenar mis datos de mi cuenta de MetaTrader 4. Voy a darle a los siguientes números. Una vez que tú rellenaste todos tus datos correctamente le vamos a dar a finalizar. Se debe de conectar a la cuenta de 100 mil dólares en estos momentos y efectivamente nosotros lo podemos corroborar ya que en esta sección tenemos la cuenta real y voy a dirigirme aquí a la pestaña del navegador y como pueden ver tenemos los 100 mil dólares en centavos para poder operar con los robots. Ahora quiero mostrarte el potencial que tienes al momento de aperturar una cuenta en centavos y al momento de operar con los robots de trading. Primero voy a configurar todo lo que es el robot. Voy a darle aquí Permisos, le voy a dar a OK. Y antes quiero mostrarte lo siguiente. Voy a darle clic derecho, voy a darle Expert Advisor y voy a darle a Strategy Tester porque vamos a hacer la prueba de esta cuenta y cuánto dinero puede generarte con este capital que tenemos en estos momentos. Imagínate que tú solamente tienes un capital de 100 dólares, ¿ok? Vamos a hacer la prueba con un capital de 100 dólares para que entiendas cómo es el funcionamiento de la cuenta en centavos. Si tú tienes una cuenta de 100 dólares, el lotaje máximo con el cual tú puedes operar es de 0.01. El lotaje más básico, el lotaje que realmente es a muy bajo riesgo en teoría. Así que vamos a poner 0.01 de lotaje en estos momentos. Vamos a darle a OK. Y vamos a hacer el testeo en una temporalidad de un año. Vamos a ver si el robot es rentable con 100 dólares. Vamos a ver el gráfico. Y como pueden ver, el robot con una cuenta de 100 dólares no puede trabajar porque no tiene un margen grande. Obviamente en algún punto va a haber un flotante un poco alto y el robot quema la cuenta como pueden ver en estos momentos. Pero ¿qué pasaría si yo pongo nuevamente aquí y en vez de 100 dólares pongo un capital de 1.000 dólares? Pongo los mismos parámetros configurados y le voy a dar a OK. Nuevamente hago el backtesting o la prueba y como pueden ver, aquí con un capital de 1.000 dólares pues el robot trabaja sin ningún tipo de problemas. Y como pueden ver, estas son las operaciones que estuvo realizando el robot a un riesgo literalmente bajo con una cuenta de 1.000 dólares y vamos a ver el gráfico. En este caso, el gráfico lo vemos totalmente alcista y eso quiere decir que con un capital de 1.000 dólares te trabaja a riesgo bastante bajo y el robot es rentable. Eso quiere decir que tú vas a estar generando ganancias sin la preocupación de que en algún momento llegue a quemar tu capital. Pero ahora imagínate que tú puedas operar con un capital de más de 100.000 dólares. Vamos a ponerlo aquí 10.000 o 100.000 dólares. ¿Ok? Y ahora el riesgo obviamente lo vamos a aumentar un poco más. Vamos a darle a un riesgo de 0.1. ¿Ok? No, no. Vamos a darle un riesgo un poco mayor 0.5 de riesgo. Nuevamente aquí le voy a poner un riesgo de 0.5 y aquí le voy a poner nuevamente un riesgo de 0.5. Vamos a darle a ok. Eso es un minilote de 0.5. Y ahora nuevamente vamos a darle al botón de estar para ver las pruebas que realiza este robot. Si nosotros en teoría tendríamos un capital de 100.000 dólares que es lo que tenemos pero en centavos y lo mismo podemos hacer con el robot y de esa manera pues ponerlo a trabajar a un riesgo mucho más bajo. De esa manera tú puedes estar trabajando con capitales desde 100 dólares con el robot a un riesgo bastante pero bastante bajo ya que si tú inviertes 100 dólares vas a poder tener la posibilidad de trabajar hasta con 10.000 dólares en centavos y ese margen que tú vas a tener obviamente va a ser mucho mayor y te va a permitir operar con un capital bastante pero bastante corto. Vamos a ver los resultados en este backtesting y como pueden ver con una cuenta de 10.000 dólares en un más de un año de prueba totalmente en automático a un riesgo bajo porque lo tenemos a un riesgo bajo con este lotaje con 100.000 dólares de capital imagínate ha podido llegar el capital hasta más de 119.700 muy cerca hasta 120.000 que solo harían 20.000 dólares literalmente en automático que te podría generar a un riesgo súper bajo si en teoría tú tendrías este capital. Si nosotros vemos el reporte vemos aquí el depósito que serían 100.000 dólares en centavos que tenemos en estos momentos una ganancia de más de 19.000 dólares de hecho esto está variando bastante generalmente te saca mucha más rentabilidad porque si ustedes se fijan aquí el Sprit que es la comisión que nos cobra el broker al momento de hacer la prueba lo tengo al Sprit que está cobrando el broker FBS en estos momentos y aproximadamente cerca de las 3, 4 de la tarde cuando se apertura el mercado de London las comisiones de todos los brokers suelen subir un montón y por eso es que me está dando resultados mucho menores en el horario donde el Sprit es muy bajo me sale el backtesting hasta con un 30 o 50% de rentabilidad mucho mayor lo cual déjame decirte que es muy interesante ahora imagínate que tú tendrías un capital y le ponemos un lote para que pueda operar ok vamos a ver cuánto dinero puede generar operando con un lote este robot en una cuenta de 100.000 dólares en centavos le vamos a dar ok vamos a abrir el botón de start esperamos a que haga todo el proceso de pruebas dentro de un año de prueba con el gráfico totalmente real del euro dólar en una temporalidad de una hora obviamente y aquí vemos cómo trabaja el robot trabaja abriendo y cerrando operaciones constantemente y lo que me gusta de este robot es que ya lo tenemos personalizado a un riesgo bastante bajo y sobre todo esto no trabaja solo trabaja en un robot de noticias y a la vez trabaja haciendo coberturas para que de esa manera ni bien encontré un retroceso como van a ver en estos momentos ahí en la pantalla automáticamente se cierran todas las operaciones si ustedes ven van a ver ahí cierra todas las operaciones y nuevamente abre cierra abre y de esa manera pues obtiene una rentabilidad bastante buena este robot de trade vamos a ver aquí el gráfico y vamos a ver cuánto dinero me puede haber generado son más de 139 mil dólares que puede haber generado en tan solo un año con tan solo un par operando totalmente en automático ok entonces en resumen decimos que nuestros robots son totalmente rentables y de esa manera todos ustedes lo pueden comenzar a utilizar desde 100 dólares en adelante ya para poder finalizar este vídeo que creo que se ha hecho un poco extenso vaya pero quería dejármelo todo bien en claro voy a mostrarles aquí cómo instalar el robot dentro de esta cuenta que acabo de aperturar y lo voy a instalar en los pares con los cuales lo tengo trabajando voy a cerrar esta pestaña que son las pestañas de pruebas y ahora sí voy a arrastrar el robot Diamondbot de esta manera al euro dólar que es un par con el cual funciona muy pero muy bien voy a darle un notaje aquí de 0.5 como hicimos en la prueba anterior y automáticamente el robot me va a aperturar operaciones dentro de mi teléfono celular como pueden ver todos ustedes ahí me aperturó dos operaciones a la compra y una operación a la venta perfecto luego voy a hacer lo mismo con el Diamondbot y lo voy a arrastrar hacia la libra versus el dólar aquí lo quiero tener trabajando de la misma manera le voy a dar un minilote de 0.5 automáticamente me va a aperturar operaciones dentro del teléfono celular y ustedes lo van a poder ver y ahí tenemos estas operaciones y eso sería todo por este vídeo como pueden ver aquí ya tenemos la cuenta de 100 mil dólares que son 100 mil centavos operando totalmente en automático con los robots de trading esto sería todo por este vídeo si ustedes desean más información de cómo comprar el robot aquí abajo en la descripción del vídeo tienen la página oficial y tienen mi contacto también pueden añadirse al canal en telegram donde diariamente comparto todos los resultados no solamente mis ganancias sino que las ganancias de las personas que ya adquirieron el robot y que están generando totalmente en automático y también compartimos ciertas promociones así que te recomiendo añadirte al canal de telegram que estará aquí abajo en la descripción de este vídeo eso sería todo por este vídeo chicos cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo voy a estar haciendo vídeos mucho más constantemente ahora sí porque ahora estamos súper súper con mucho trabajo y ya lo van a ver todos ustedes cuídense mucho un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo chau ¡Suscríbete!